En la ciudad de Tijillo tiene su cura, la marinera La belleza de su baile, pose el peruano, la tradición Algo libre de la tarola, guitarra, palmas y bajón Despierten los que la escuchan, ganas de bailar y profunda emoción Que suena en el policía, una voz que dice, muérete las palmas Se inocia la competencia y las tribunas, responde ya, anuncia Llegó la reina, parejas listas a bailar, que empiece la marinera Luego paso al concurso oficial, yo toco la banda, las faldas, el dulce Y en la ciudad de Tijillo tiene su cura, y en la ciudad de Tijillo tiene su cura, y en la ciudad de Tijillo En el competir, logran un triunfo alcanzar, pero la debemos estar Que el peruano, dice sin pensar, la tenemos ganado